Qué bonita te vería, mamándomelo, 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 wow, yeah. Mira que tú estás buena, que tú estás linda, me tienes tocando a fondo como kalimba. Y pa' hablarte claro, pa' serte sincero, estoy loco por darte tremenda perra, venga. Y yo sé, mami, que tú tienes ganas de hacérmelo en la cama. Quisiera ser tu bebé, así que dale, ven, mamá. Que estoy esperándote, imaginándote, todas las voces dándote, pero qué bonita te vería, mamándomelo, 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 oh, 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 oh. Mamándomelo, 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 yeah, yeah. Y recuerda, la mujer que tú amas tiene un video mamando solo a otro tiger. Chori, pa' hablarte claro, quiero abrirte ese toto y meterte hasta los granos. ¿Cómo tú gritarías si yo a ti te lo mamo? Loco, puérdate cintura, en cuatro doy obsesionado. Porque ese culo está demasiado grande, yeah, y yo te lo quiero la misma. Y si yo me desculo, brillo para el culo, brillo gente más pa'lante. Pero qué bonita te vería, mamándomelo, 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 yeah, yeah.